En estos últimos días hubo muchísimas quejas, quejas pero propias de... Yo me acuerdo cuando yo era joven, no hace tanto, yo el fútbol lo vivía con una pasión y me acuerdo que yo dormía con la ventana abierta, con la persiana abierta en mi barrio porque yo quería saber si al otro día jugaba, tenía miedo que llueva. Entonces miraba, siempre me acuerdo que dormía con la ventana, la persiana abierta y mientras veía estrellas y la luz clara, yo dormía, descansaba. Ahora cuando estaba nublado, yo dije esto, caen dos gotas y me suspenden el partido. Y esta semana escuché mucho sobre el tema de la liga local de los clubes que se ven imposibilitados de poder jugar el campeonato, la nueva fecha. Bueno, porque esto pasa, primero cuando tiene que cuidar las canchas y después porque, y además la seguridad de los jugadores. Y después cuando aparecen circunstancias como esta del operativo de seguridad que a mí me suena curioso el tema que es por qué hay visitantes. Y yo creo que no debe ser por qué hay visitantes, sino porque juegan los IBI y el operativo de seguridad está abocado y se le termina quitando el respaldo a los clubes de la liga. Voy a saludarlo a Roberto Fernández, al presidente de la liga marplatense que a propósito lo podemos consultar sobre otros temas también. ¿Cómo le va Roberto El Turco y los muchachos en Radio La Red? ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo les va? ¿Es más o menos así? ¿Se ven imposibilitados de poder desarrollar la fecha completa de la liga a partir de esta situación de Aldo Cebi? En realidad siempre el tema de la seguridad fue un tema complicado para la coexistencia de los partidos de liga local con partidos organizados por la Asociación de Pueblo Argentino, sea Consejo Federal o AFA. No es nuevo esto. Ya hubo antes, me acuerdo que en partidos de Alvarado o en partidos de Aldo Cebi, que son partidos que consumen un operativo policial bastante importante, muchas veces teníamos que cambiar de día o porque no había caballería, porque se la llevaban en sus partidos. Siempre fue un tema complicado, pero hubo inclusive situaciones de una disparidad más profunda, porque por ejemplo, tenía que cubrir operativos en el conurbano, muy importante, se llevaba a la policía de acá y nos dejaba sin policía, con lo cual no podíamos cubrir la liga local y teníamos que parar la fecha. Es decir, siempre ha sido un tema importante y el tema de mañana no deja de ser tal. Yo creo que consume un operativo importante y viniendo visitantes más, aunque sin fijarse en la cantidad que puedan venir, creo que el hecho de que vengan visitantes ya genera una distribución mayor de efectivos policiales. Así que bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a ir trabajando con el ingenio para ir supliendo, para ir tratando de que no se nos vaya muy largo el torneo, porque tenemos las otras suspensiones por lluvia que son inevitables. Claro. Así que bueno, en eso están los dirigentes, siempre pensando en cómo tratar de no salir tan gravemente perjudicados económicamente y de que se pueda jugar y de no tener los planteles parados, también tener los jugadores mucho tiempo sin jugar no es grato para nadie, no es conveniente. Así que bueno, todas esas son las funciones que nos competen como dirigentes y que tenemos que ir tratando de salvarlas. Roberto, buen día. ¿Cuántos efectivos de la policía se necesitan para un partido de Liga Marplatense? ¿Son muchos? Mirá, depende. Por suerte es una liga que no tiene conflictos externos, digamos, o sea, de público. Y si puede haber algún conflicto entre jugadores, no manejan los árbitros. Entonces no es una cantidad de efectivos muy grande, lo que pasa es que son muchas canchas. Pero tenés que contar que de 4 a 6 efectivos por cancha van. Roberto, ¿qué tal? Buen mediodía. Bueno, quería preguntarte, primero me surgió una curiosidad cuando me enteré que se jugaba la liga el miércoles. ¿Cuál es la razón principal? Porque tengo entendido que ya han habido pedidos durante los clubes o los presidentes han pedido en algunas oportunidades de jugar los miércoles. Y me llamó la atención en especial porque este miércoles, teniendo en cuenta que Círculo Deportivo arranca la pretemporada el lunes y, bueno, un poco se le acortan los caminos ya para el torneo federal. Mirá, el primero que no quiere jugar los días de semana soy yo. Ajá. Lo que pasa es que si ahora no tomamos esta decisión, corremos el riesgo de estar tres fines de semana sin primera división. Claro. Porque tenés hoy, tenés la semana que viene con las elecciones, y tenías el 17 de agosto. Sí, sí. Entonces, optamos ahora, después, anoche, nos enteramos que el 17 de agosto se pasa al 19, con lo cual el 17 se podría jugar. Pero bueno, por eso optamos por jugar esta semana próxima, miércoles y jueves, para acortar los tiempos en que los planteles estén parados y que no nos vayamos con el torneo de primera muy largo. Tenemos que tratar de que en noviembre esté terminado. Está muy bien. Por eso, nada más. Está muy bien. Estamos charlando con Roberto Fernández, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Hay una movida muy grande que se celebra desde todo lugar de la República Argentina, que es la inclusión, que es el fútbol femenino. Y estaba pactado para el día de hoy, está pactado para el día de hoy el lanzamiento de la Liga Femenina de Fútbol de la Liga Marplatense. Es para celebrarlo, Roberto, ¿no? Bueno, yo creo que es otro de los íconos que tendrá la Liga Marplatense de Fútbol. Esta fecha será rememorada en el correr de los años porque es la inclusión al organigrama natural de la Liga del fútbol femenino. Ya lo hicimos con el Fusal, pero no dejaba de ser fútbol masculino. Esto es la generación de la disciplina fútbol femenino en el ámbito de la Liga. Indudablemente que ha despertado un gran interés porque, bueno, jugar de manera federada no es lo mismo que jugar en otro tipo de asociaciones que no cuentan con la estructura que tiene la Liga, no cuentan con tribunales de disciplina, no cuentan con la posibilidad de tener los registros de los derechos de las futbolistas en un sistema previamente creado por la FIFA, no cuentan con la posibilidad de jugar en selecciones nacionales, no cuentan con la posibilidad de que los clubes, ante transferencias que realizan jugadoras que han estado en su institución, puedan cobrar derechos de formación o mecanismos solidarios. Es decir, esta inclusión realmente, además de cumplimentar con una necesidad que era la de tener el fútbol femenino y que no lo hicimos antes porque estructuralmente la Liga nunca quiere por lo menos dar el mínimo de comodidad para que se pueda jugar si no lo hubiéramos hecho antes. Pero reitero, creo que va a ser una fecha que será recordada para siempre y por eso hemos querido hacer un lanzamiento que es más que nada para que se enteren los medios y cómo va a ser, que conozcan o se lleven un reglamento para que sepan cómo va a ser la disputa de este torneo, que va a ser de primera división, reserva y cuatro categorías menores. ¿Es obligatorio, Roberto, para los clubes de la Liga tener fútbol femenino? No, este año todavía no. Este año todavía no porque lo hemos lanzado a mitad de año, porque todo requiere una preparación, pero no obstante hemos tenido una respuesta realmente muy buena que yo no la esperaba. Yo creí que iban a ser menos equipos, pero tenemos 23 equipos de primera división. Ah, mire, qué interesante. Está muy bien. Roberto, lo último y no le quitamos más tiempo. El otro día en medio de una charla salió casi sin pensarlo, nos preguntamos, o en realidad yo le preguntaba a mis compañeros, ¿por qué Aldo Sibi no juega, no participa en la Liga Marplatense de Fútbol? Como habitualmente pasa con los equipos, por ejemplo, en Santa Fe, con la Liga Rosarina, como pasa con Alvarado, que sigue jugando, obviamente, más allá de que ahora pegó el gran salto deportivo en la AFA. ¿Hay algún motivo puntual o no hay ningún tipo de excusa? Mirá, tenemos que, a ver, para ser clarito, hay que dividir un poquito la pregunta. Primero, los clubes que participan en torneos organizados por el Consejo Federal o por la Asociación de Fútbol Argentino, están exceptuados, mientras dura la participación en esos torneos, de jugar los torneos locales de su Liga. Ah, ah. Es optativo para ellos. Es optativo. Quien quiere, claro, quien quiere hacerlo puede hacer, quien no quiere no lo hace. En segundo lugar, lo que sí no pueden hacer, no pueden hacer, y vos me vas a decir que hay ligas que sí lo hacen, y yo te voy a contestar, de que están violando las reglamentaciones, no se puede sojuagar jugadores profesionales en el ámbito de ligas amateur. Ah. O sea, un jugador profesional, de algo sí, un jugador profesional, se entiende el que tiene contrato firmado o registrado en la Asociación de Fútbol Argentino. ¿Qué? Por ahí me dice alguno, no, pero fulano cobra, no. Si no tiene contrato registrado en la Asociación de Fútbol Argentino, para la ley argentina no es futbolista profesional. ¿Y que haya tenido contrato? Perdón, no, se cortó. No, le decía, ¿y que haya tenido? No sé, pongo el caso del Pipa Villar, por ejemplo. Bueno, Diego Villar, la FIFA tiene previsto que un jugador profesional, por eso que no puede coexistir jugar en categorías profesionales en amateur, que el jugador profesional que pretenda volver a ser amateur, tiene que dejar transcurrir 30 días desde su último partido como profesional hasta su inscripción como futbolista amateur. O sea, Diego Villar estaría en condición de jugar como futbolista amateur. Claro. Lo que pasa es que el círculo deportivo puede jugar como profesional, ¿eh? Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea que es optativo. El interrogante era, o la consulta era por Aldo Sibi, porque me venía preguntando, digo, qué pena que Aldo Sibi no puede presentar un equipo que hasta por ahí le podría venir bien tener un equipo alternativo. Los equipos en el interior, en Córdoba, en Santa Fe, todos utilizan la liga local para fogear jugadores. Lo que pasa es que, a ver, Aldo Sibi de jugar tendría que jugar con jugadores menores de 21 años sin contrato. Claro, exactamente, es verdad. Porque jugador de Aldo Sibi, o ahora de Alvarado, que cumpla 21 años, obligatoriamente le tienen que hacer contrato, y si no, es jugador libre. Y, por ejemplo, ahora círculo deportivo Tamendi, ¿va a tener que tener un plantel absolutamente distinto y paralelo? Sí, sí, seguro. No puede jugar con un solo plantel. Y no puede utilizar jugadores que tienen en el federal, en la liga local, no. Los que no tienen contratados, sí. Los que no tienen. Porque el federal te permite tener un mínimo de ocho contratos profesionales. Exacto, claro, exacto, tal cual. Ahí está. Lo que pasa es que los clubes no usan, por lo general, salvo algún chico que tenga que darle un poquito de rodaje, porque tenga alguna lesión o algo, los del federal A, el federal A es un torneo profesional, o sea, es mucha diferencia con los torneos locales. Entonces no utilizan los jugadores del federal A en los torneos locales, salvo algún caso excepcional, no lo hacen. Roberto, ¿sabe qué? Mire qué curioso, y lo último, porque ahora me acordaba, hoy le decía a uno de mis compañeros en la producción aquí en la radio, le contaba, por una cuestión de cercanía, por trabajo, que la liga platense de fútbol, por ejemplo, mañana... La liga amateur platense. Exactamente, la liga amateur platense. Mañana juega la final de la liga, y la juegan dos equipos, un equipo de Berizzo, estrella de Berizzo, y un equipo unidos de Olmos, un equipo cercano a la ciudad de La Plata, de ahí salió, por ejemplo, Lucas Lobos, aquel estupendo futbolista. No, pero conozco, a ver, yo fui presidente del Consejo Federal, conozco las 230 ligas del país. Perfecto. El presidente de la liga amateur platense es amigo mío, Massacanes, Dice también. Bueno, a dónde... Tengo relación con todos ellos. Bueno, y a dónde apuntaba la consulta. Mañana van a jugar la final en el Estadio Ciudad de La Plata, con una fiesta estupenda, con una trascendencia que abre las puertas de la liga hacia toda la comunidad para mostrarse, para incentivar probablemente a todo el mundo, motivar. ¿En algún momento pensó en hacer una final de la liga marplatense en el Estadio Minela, convocando a los clubes, o no? Sí, lo que pasa es que para jugar en estos estadios, y tener una cantidad de público que te ronde las mil personas realmente no tiene mucho sentido. O sea, son estadios muy grandes para la afluencia de público que puede tener un partido de día local. Yo respeto las decisiones de todos, me parece bárbaro, pero aquí los mismos clubes no te lo quieren hacer. Además, no te olvides que para jugar en el Estadio necesitas económicamente un sostén mucho mayor, porque tenés que abrir muchas más puertas, necesitas más personal que te diga, necesitas más policía. Es decir, el Estadio es todo más grande. Sí, sí, es probable que la provincia de Buenos Aires haya guineado el ojo y ayudado a montar el espectáculo, tal cual. Pero yo siempre pienso, porque yo siempre digo, a veces me da un desperdicio ver a los partidos cuando juegan los equipos de Mar del Plata en el Minele y tienen todo un sector vacío, gran parte del estadio. Digo, qué desperdicio no poder convocar, no sé, a los infantiles de la liga, invitarlos gratuitamente, o por ahí buscarle la vuelta, porque sé que está el seguro de por medio, que siempre hay un impedimento, y después nunca se puede llevar adelante. O los colegios, digo... No, lo que sí hacemos, y lo hemos hecho bastante seguido y realmente es hermoso, es la fiesta del fútbol infantil. Claro, la fiesta... La premiación del fútbol infantil, porque desplegamos todos los equipos en el campo. Realmente es una fiesta muy, muy hermosa. Eso sí lo hemos hecho. Lo otro no. Además, no te olvides otra cosa. En La Plata, no es el estadio el único lugar donde juegan sus equipos profesionales, con lo cual es mucho menor el uso. Sí, sí, es verdad. Acá el estadio lo usa Alvarado, lo usa Aldo Sidi, y tenés que buscarle el hueco, tenés que buscarlo para que pueda jugar una final de la liga local. O sea, es más complicado. Pero igual, yo insisto, yo creo que las finales del fútbol local con las que el público que lleva se tiene que disputar en las canchas de la liga local, que se sienta un poquito más de la efervescencia del público. Y bueno, dejar el estadio para otras cuestiones. Está igual. Por supuesto, el marco del estadio es pagable, es algo hermoso, pero es muy feo verlo así, realmente. Roberto, estamos a disposición. Gracias por el tiempo. No, gracias a usted y a disposición, como siempre. Muy amable. Roberto Fernández, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, hoy hace su lanzamiento allí en la sede de la Liga Marplatense por la tarde de la Liga Femenina de Fútbol. Hablamos de la suspensión, se va a jugar entre semana, de los impedimentos, cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano y que a veces al futbolista le genera un dolor de cabeza.